Noticia super what the fucking fuck, algo que tu no crees que pueda pasar, acaba de pasar, bueno es posible que pase Se enojó el papa señores, el papa le dice a los asistentes del estadio Morelos, no seas egoísta, solo le faltó decir cabrón Y ya estuvo cabrón el asunto, les voy a leer un poco de la nota de ves, el momento de la salida del papa Francisco se acercó a la gente Como siempre no, hola hola hijos míos los bendigo bla 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 Se acercó a saludarla y a bendecirla, acto que ha hecho todos los días desde que está aquí en México Pero como pueden ver en el video que está apareciendo en pantalla amigos, alguien como que lo jalonea, como que venga para acá, denme un abrazo cabrón Y el papa, el vato, el papa su santidad del papa se enoja y le dice no seas egoísta como tres veces al chavo o no se quien lo jalonaría No seas egoísta, no seas egoísta, no seas egoísta, bien México, bien papa, como siempre nosotros de egoístas Nuestro señor pontífice, el papa francisquiano se enojó